Esta mañana en el Hotel Crown Plaza de la ciudad de Managua, Amnistía Internacional presentó el informe Peligro, Derechos en Venta, el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos. Durante la actividad, la organización exigió al Estado de Nicaragua derogar el marco legal del proyecto que autoriza la construcción del canal interoceánico, con el fin de garantizar los derechos humanos de quienes se verían afectados por la ruta canalera. Lo que Amnistía Internacional recaba en este informe no es más que un resumen de los grandes esfuerzos que muchas organizaciones de derechos humanos nicaragüenses han hecho para poder poner en relieve las graves violaciones a los derechos humanos que podrían estar en peligro en caso de que ocurriera la construcción de este canal. Pero también recoge todas las graves violaciones a los derechos humanos que desde el establecimiento de este marco legal se han cometido en contra de las comunidades afectadas y en contra de la población en general. El oscurantismo en que este marco legislativo se estableció, la rapidez tan casual en el que este marco legislativo se establece, pone también en relieve la grave vulneración a los derechos humanos que hoy día está enfrentando la población nicaragüense. Bianca Yager, activista de derechos humanos, interpeló directamente al presidente Daniel Ortega por los efectos de la concesión. Me da tanta pena, me da tanta vergüenza, me da tanta sorpresa de pensar que el señor presidente Daniel Ortega hoy está haciendo exactamente lo que hizo el gobierno o la dictadura de Somoza, de poner en peligro nuestra soberanidad, de vender nuestros recursos naturales, de hacer y entregarse a una compañía multinacional extranjera de la cual no sabemos tanto, de haber hecho todo eso a ocultas de las nicaragüenses y de los nicaragüenses a quienes eso les va a causar tanto daño. Y que estoy aquí para decirle al señor Daniel Ortega, señor Daniel Ortega, ¿no tiene vergüenza usted de estar vendiendo nuestros recursos naturales? ¿No tiene vergüenza usted de poner en peligro las vidas de los campesinos y de las comunidades indígenas? Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.